Poemas, poemas dedicado a la poetisa, me gusta llamarle así, María Josefa. María Josefa Reyes, que es lo que se pone cuando hay que nombrarlo nominativamente. Pero yo siempre le diré, con todo el honor y con toda la consideración que me corresponde, le diré que es mi queridísima María Josefa. Gracias amiga por dejarme, por dejarme poner algo para que usted lo pueda disfrutar. Estas poesías son solo suyas y yo solamente tengo el honor de recitarlas. Por eso vaya para usted. Siempre es un honor leer a alguien tan especial. Junto a un pedazo de mar y de roca, he dejado mi alma. El calor de los míos, el azul que teje mis sueños. A ese mágico lugar he de retornar una vez y otra para recobrar mi esencia. He de ponerme alas para volar cual golondrina y recargar mis ansias. He de olvidarlo todo sin sentir el rumor de las voces que me increpan desde lejos. Por mi loco afán, según ellas, de regresar al lugar del que tuve que partir un día. Sencillamente, Magistral, esa golondrina de María Josefa Reyes es toda suya. Gracias de corazón. Sencillamente, gracias. Y para que ese vuelo no sea tan amargo, sencillamente esta canción es toda suya. Disfrútela, porque para usted y para su poesía es. Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Ay, 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 este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón, que no atrapa su cordura, quisiera ser un pez. Para tratar mi nariz en tu pecera, y hacer burbujas de amor por donde quiera. Pasar la noche en vela, mojada en ti, un pez. Para bordar de corales tu cintura, y hacer siluetas de amor bajo la luna. Saciar esa locura, mojada en ti. Canta corazón, con una ampla e imprescindible delusión. Canta corazón, sueña corazón, no de nobles de amargura. Ay, 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 este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón, que no atrapa su cordura, quisiera ser un pez. Para tocar mi nariz en tu pecera, y hacer burbujas de amor por donde quiera. Pasar la noche en vela, mojada en ti. Un pez, para bordar de corales tu cintura, y hacer siluetas de amor bajo la luna. Saciar esa locura, mojada en ti. Una noche, para hundirnos hasta el fin. Cara a cara, beso a beso. Y vivir, por siempre mojada en ti. Quisiera ser un pez. Para tocar mi nariz en tu pecera, y hacer burbujas de amor por donde quiera. Guau, pasar la noche en vela, mojada en ti. Un pez, para saciar de corales tu cintura, y hacer siluetas de amor bajo la luna. Saciar esa locura, mojada en ti. Un pez, para tocar mi nariz en tu pecera, y hacer burbujas de amor por donde quiera. Guau, pasar la noche en vela, mojada en ti. Un pez, para tocarme corales tu cintura, y hacer siluetas de amor bajo la luna. Saciar esa locura, mojada en ti. Un pez, para tocarme corales tu cintura, y hacer siluetas de amor bajo la luna. A esas, a esas colondrinas le cantaba Reina. Pero ahora, siguiendo, siguiendo precisamente lo que estaba leyendo de nuestra queridísima poeta, María Josefa Reyes, hay otro, hay otra poesía, que os la pienso leer, y dice, dice así. Mientras existan mis seres queridos, estaré yendo allí. Mientras mi pedazo de mar no sea confiscado, estaré yendo allí. Mientras exista esa casita verde, donde el eco de las voces de mis viejos, se acerque a mis oídos. Regresaré a lo que fueron sus predios. Y mientras vivan el barrio los vecinos, gente buena del pueblo, quienes nos han olvidado las memorias, estaré yendo allí. Gústele a quien le guste, y pesele a quien le pese, estaré yendo allí. Sencillamente, gracias, gracias María Josefa, por esa, por estaré yendo allí. Si, hay quien, quien ha ido, se prendó de Cuba, tuvo que volver, y solamente, solamente le quedó ese, ese cantinero, que es nuestro. De Cuba, pero nuestro. Todos, disfrútenlo. ¡Gracias! Tiene mi Cuba, un sol y una cantina, hecha de caña al sol y agua marina. Del cantinero ves, un buen cubano, que una historia de amor, lo volvió malo. Cantinero de Cuba, 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 solo bebe aguardiente para olvidar. Cantinero de Cuba, 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 solo bebe aguardiente para olvidar. Cuando va por el puerto, siempre se asoma, esperando el mensaje de una paloma. El maldice a los vientos, más marineros, que hincharon las velas, de aquel venero. Cantinero de Cuba, 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 solo bebe aguardiente para olvidar. Cantinero de Cuba, 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 solo bebe aguardiente para olvidar. Hoy me quiero alborrachar, necesito ser amado, para borrar mi pasado, que no se puede olvidar. Cantinero de Cuba, 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 Cantinero de Cuba, 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 Cantinero de Cuba, solo bebe aguardiente para olvidar. Cantinero de Cuba, 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 Cantinero de Cuba, 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 solo bebe aguardiente para olvidar. Cantinero de Cuba, Cantinero de Cuba, 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 Cuba de Cuba en el recuerdo y sobre todo en ese son que siempre será cubano por excelente. Con la siguiente poesía mi queridísima María Josefa me despido. Gracias por confiar, gracias por hacerme el honor de poder leer sus poesías y gracias por hacer que esta pequeñita emisión haya sido especialmente para todos los poetas que en nombre de Cuba hacen de su vida la poesía. Gracias de todo corazón y repito, un honor, un honor haber puesto esas canciones que todos llevamos en el alma, sobre todo haber leído sus poemas. Con este me despido y gracias de todo corazón. Atrás dejo mi tierra, sus playas, sus valles. Y el calor de la gente que huele a tabaco, a caña de azúcar y ron. Isla Esmeralda, hoy me dejas una herida en la piel clavada. Y llora mi corazón al dejar a los míos, impotentes ante la enfermedad y los años. Y en la orilla contigua, otros seres queridos, me esperan ansiosos. Ya no somos aquellos que compartían un pedazo de pan y padecían juntos. Somos hijos del viento, de la fragua de dos culturas. Hablamos dos idiomas y sufrimos de impotencia cuando escuchamos las voces que en la lontananza claman en el desierto. Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué nos has abandonado? Sencillamente, todo, todo un honor, mi queridísima María Josefa Reyes. Un honor de verdad y un placer poder haberle hecho este pequeño homenaje a sus poesías. gracias de corazón esta canción significa tanto ausencia quiere decir olvido decir tiniebla decir jamás las aves suelen volver al nido pero las almas que se han querido cuando se alejan no vuelven más ausencia quiere decir olvido decir tinieblas decir jamás las aves suelen volver al nido pero las almas que se han querido cuando se alejan no vuelven más no te lo dice la luz que expira sombra es ausencia desolación si tantos sueños fueron mentira porque te quejas cuando suspira tan hondamente mi corazón ausencia quiere decir olvido decir tinieblas decir jamás las aves suelen volver al nido pero las almas no vuelven no vuelven más no te lo hice se la luz que expira que expira sombra es ausencia desolación si tantos sueños si tantos sueños si tantos sueños fueron mentira porque te quejas cuando suspira tan hondamente mi corazón ausencia quiere quiere decir olvido decir tinieblas decir jamás las aves suelen volver al nido pero las almas no no vuelven no vuelven más un programa hecho especialmente para ella para María José Farrellas gracias amiga gracias y sobre todo espero que sea de su agrado un honor poder leer sus poesías y sobre todo ponerle temas de esa Cuba nuestra que tanto y tanto adoramos un placer se lo puedo asegurar y un honor gracias